Y ya estamos de vuelta con usted y mire, le vamos a dar una buena noticia, vamos a bailar el chinelo, déjame ponerme acá el traje, no, 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 la buena noticia es que viene el día de la danza y habrá un festival muy interesante aquí en Jogutla y para informarnos de él viene la profesora de artes Yasmín Domínguez Paz y el profesor Ricardo Cueva Ríos, a quien saludo con gusto por allá, atrás del sombrero chinelo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pues bueno, estamos muy bien, contentos de haber regresado a clases el día de hoy Claro, nada más, Yasmín, aclaro que son de la Escuela Secundaria Benito Juárez de Jogutla y nos vienen a invitar al Festival del Día de la Danza, ¿correcto? Ahora sí, adelante por favor, infórmenos de qué se trata Pues bueno, la Escuela Secundaria Benito Juárez como siempre se engalana con todas las actividades que tenemos El día 28 de abril tenemos una presentación, un evento muy importante a nivel internacional que se festeja el Día Internacional de la Danza que es el 29 de abril Y bueno, la Benito Juárez no podía dejar pasar esa fecha tan importante y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo Y bueno, quiero también enviar saludos a nuestro director, quien nos ha apoyado mucho para la realización de estos eventos El licenciado, el maestro, Misael en Bustamante, Peralta, perdón, es nuevo, es muy joven, por cierto Y bueno, de todas nuestras autoridades también Quiero agradecer también el apoyo de todos los padres de familia y de los alumnos para hacer posible este evento El 21, va a ser el 28 Así es, el 28 de abril ¿En dónde va a ser, Yasmín? Denos detalle En la esplanada de la Escuela Secundaria Benito Juárez, el área techada en el área del teatro Donde siempre hemos hecho nuestros eventos Y bueno, tenemos dos presentaciones que es a las 8 de la mañana, turno matutino Y turno vespertino a las 2 de la tarde Dos presentaciones, ¿qué habrá ahí? Pues bueno, tenemos un programa muy bonito que los alumnos han preparado para todos ustedes Tenemos una pasarela de trajes típicos regionales mexicanos Tenemos también la participación de una alumna cantante que la verdad canta padrísimo Y bueno, también tenemos algunos bailes del estado de Tamaulipas, de Oaxaca, Guerrero, Jalisco, entre otros Y bueno, algo bien importante también, bueno, el baile del chinelo Es el que es el representativo del estado Y pues una gran sorpresa dentro de este gran evento, magno evento Que es la presentación del traje de chinelo ganador Que bueno, que el profesor Ricardo, él con mucho entusiasmo es originario de Yautapec Y ahorita lo tenemos aquí en la escuela secundaria, dándonos formación cívica y ética Perfecto, maestro, entonces cuéntenos este traje que estamos viendo de chinelo Ganador, ¿en qué ganó? ¿Quién lo hizo? Y va a estar este exhibido ahí en la secundaria, ¿no? Efectivamente, nuestro traje no ganó este año Ese traje concursó en el concurso, valga la redundancia De chinelos en Yautapec Entonces, yo gané en el año 2019 Ahí sí gané ¿A usted lo diseñó? El diseño es mío Correcto Lo elaboró un artesano que se llama Adrián Guzmán Jiménez Él fue el... El este... ¿Un artesano de Yautapec? El artesano, sí En Yautapec, ese es un traje estilo Yautapec Correcto Entonces, a base es categoría lentejuela Guau, está extraordinario, ¿eh? Sí, es una artesanía que elaboran lentejuela por lentejuela Hasta dar toda la figura Y ahora lo complementan con los movibles Ajá Que son estos La Shakira Es Shakira, es correcto Eso es con Shakira Está maravilloso este traje y va a estar en exhibición En exhibición el día del 29 Que es el día del evento Va a estar en exhibición aquí en la Benito Juárez ¿Lo han utilizado este traje? No, solamente se utilizó para el concurso de este año Ajá Nada más ahí se utilizó Pues ahí está una muestra de lo que hacen los artesanos yautapequenses Los maestros del chinelo, ¿verdad? Maestros del chinelo ¿Qué costo habrá tenido este traje? No sabría decir el costo ahorita Pero va de precios Va desde 40 mil hasta... Sí, sí El límite que tú le quieres poner Se ha vuelto toda una cultura este tema del traje chinelo Es correcto, cultura y tradición del estado de Morelos Claro, y bueno, estamos conociendo aquí en Jujutla A los maestros de los chinelos, Tlayacapan, Yautepec Un traje muy pesado como estamos viendo Pero extraordinariamente detallado Así es que lo podremos observar ¿A partir de cuándo, maestra Yasmín? Pues bueno, yo creo que no lo vamos a exhibir Es un vestuario muy costoso Se va a exhibir el mismo día, el 28 de abril ¿Al mismo día? El mismo día Hay que llegar temprano Pues sí, el evento empieza a las 8 8 de la mañana 8 de la mañana, turno matutino, vuelvo a repetir Y turno despertino a las 2 de la tarde Perfecto, perfecto Así es que todo el mundo está invitado Así es Pueden ser ciudadanos, aunque no tengan hijos en la secundaria, ¿verdad? O tienen que ser la comunidad escolar La verdad se me pasó ese detalle con el director Preguntar si iban a entrar de manera masiva Porque pues bueno, por la contingencia, ¿no? Claro, claro Nos están limitando un poquito Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa Es difundir nuestras costumbres y tradiciones Y que todo el pueblo morelense, ¿verdad? Y demás Pues conozcan que tenemos mucho Dentro de nuestro folclor nacional Y que, pues bueno, deberíamos de sentirnos muy orgullosos Y sentir ese entusiasmo El del que tenemos identidad como mexicanos Entonces, pues bueno Me atreví a pedir el espacio Les agradezco mucho porque, bueno, no es la primera vez Que nos han hecho el favor de difundir nuestros eventos Sin duda ninguna Y nosotros agradecemos que nos vengan a compartir esto Cadena Sur siempre pendiente de la actividad cultural De lo que puede ayudarle a la gente No solamente en materia de, pues de alguna actividad lúdica Sino también para alimento al espíritu Así es que nos da mucho gusto Ver incluso esta que nos trajeron hasta acá Este extraordinario traje del chinelo Maestro ¿Qué van a hacer con él después? ¿Lo van a utilizar? ¿Lo van a mantener como muestra para que inspire a otros artesanos? ¿Cuál es el destino? Aún no se sabe el destino de ese traje Regularmente los trajes que elabora este artesano Son comprados por personas en Chicago En la ciudad de Chicago Ok Entonces, este aún no se sabe el destino que vaya a tener Sí El plan ahorita es tenerlo aquí en Morelos Y disfrutarlo un poquito Pero Posteriormente si hay una venta Si se tendrá que ir a Con su nuevo dueño vaya Claro Y usted profesor ¿A qué se dedica allá en Yautepec? ¿O es de aquí de la secundaria? ¿Usted también? Sí, trabajo aquí en la secundaria Benito Juárez Ah, muy bien Trabajo en la secundaria Benito Juárez Imparto la materia de formación cívica y ética Perfecto Pues muchas gracias a los dos Yasmín Domínguez Ricardo Cueva Ríos Extraordinario Y sabes que Yasmín Lo importante es también Darle su lugar a la danza Un arte Que mucha gente le gusta Y mucha gente desconoce Y que hay muchos jóvenes que podrían participar Hay que recordar que La secundaria ha ganado premios Los morelenses Los jóvenes morelenses han ganado premios En este arte Así es que hay que seguirlo cultivando Además de las tradiciones Y nos da gusto que Le den su importancia A este día internacional de la danza Que se va a celebrar el 29 Pero aquí en la secundaria va a ser el día 28 ¿Algún otro comentario? Pues bueno Viendo la motivación de los alumnos Y conociendo el trabajo De estos chicos también Tenemos Unas O dos presentaciones más Donde los chicos Pues bueno Van a demostrar Lo que han hecho En la actividad De artes Obviamente apoyados por los papás Una de ellas es el día 27 En el Zócalo de Tlaquiltenango Perfecto Y la otra aquí en el Centro de Seguridad Social De Jojutla A un lado de la cabeza de Juárez ¿Ese qué día va a ser? El día viernes a las 5 Este viernes El Zócalo igual a las 5 Así es Perfecto Pues reiteramos nuestro agradecimiento Profesor ¿Algún mensaje? No Solamente Evaristo Que Mantengamos la cultura y tradición De nuestro estado Que le demos real En la zona sur Al brinco del Chinelo Que es Lo representativo De Del Zócalo de Morelos Sin duda Ninguna Y mencionaba Chicago Ahí ya hay un festival también Del Chinelo ¿Verdad? Es correcto El Chicago Fest Ajá ¿Ese ya pasó? Ya pasó Va a ser Me parece que en un par de meses Ok Lo van a llevar a cabo Por pandemia Creo que se suspendió el año pasado Pero sí Efectivamente Chicago ya tiene su Chinelo Fest Y está creciendo la tradición Bastante Fuera del estado de Morelos Es correcto Es correcto Y los artesanos Yautepequenses Son los que más Exportan los Los trajes de Chinelo A Chicago Y hay una ¿Qué hay con los de Tlayacapan O Tepoztlán? ¿Hay alguna rivalidad? Ninguna No, no Al contrario Se llama el triángulo de Chinelo Que es Tepoztlán Yautepec Y Tlayacapan Y cada quien hace El que cree que va a ser más bonito ¿No? En realidad Cada quien tiene su estilo de traje Ajá Los tres estilos de traje que existen Tlayacapan es una bata blanca Con franjas azules Ajá Ese es clásico Ese es el clásico Sí Es el estilo Tlayacapan El estilo Tepoztlán Que es negro con blanco Y algunas aplicaciones en el sombrero Y el estilo Yautepec Que es este Que existen dos El de Entejuela Y el de Shakira ¿Y Tlayacapan por dónde anda? Tlayacapan Desconozco su... Todavía no alcanza la categoría Hasta donde yo sé no Muy bien Pero ahí va Ahí va caminando Tlayacapan Rumo a esta gran tradición Sí, desconozco el estatus del chinelo en Tlatizapán Pero hasta ahorita solamente conozco los tres estilos Correcto Jocotla, Yautepec y Tlayacapan Pues muchas gracias a los dos Yasmín Dominguez Paz Profesora de Artes Y Ricardo Cueva Ríos Profesor también en la secundaria Benito Juárez de Jocotla Recuerde usted 28 de abril Se va a realizar esta demostración Con motivo del Día Internacional de la Danza Pues que tengan un excelente día compañeros Igualmente gracias Gracias Ebristo, igualmente ¡Gracias!